Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Hoy quiero contarles la razón de por qué estuve ausente estas últimas dos semanas, por qué no ha habido video todos los miércoles, sí, siempre había. Quiero contarles la razón y ya me siento como preparada pues para abrirles mi corazón y contarles y que mi experiencia les sirva a ustedes si han pasado por una experiencia como la mía. Así que vamos a ver el video. Bueno mis amores, no sé por dónde comenzar realmente. Estuve ausente, sí, por dos o tres semanas, ya no tengo ni cuentas. Pero quería contarles que para mí este canal es súper importante porque ustedes son como ese motivo, esa razón que me hace como contarles mi experiencia, mis consejos, las cosas que me han servido, que me han funcionado y para mí es un compromiso muy grande que tengo porque tener un canal de YouTube requiere compromiso, trabajo, como que siempre tener ideas nuevas para venir a contarles a ustedes y para eso se necesita uno tener como la mente y el corazón como conectados. Y bueno, ustedes saben por mis redes sociales, por mi Instagram, los que me siguen, y si no me siguen, vayan y me siguen, estuve pues de duelo este último mes porque mi papá se fue al cielo. Sí. A ver, les cuento. Ustedes saben que mi mamá murió hace ya dos años, cumplió ahorita en junio dos años de haber muerto de cáncer. Ella le dio un cáncer cerebral. No, fue pulmonar que le hizo metástasis al cerebro. Entonces toda esta enfermedad yo la viví con ella y fue bastante como caótica, fue duro. Entonces, bueno, eso fue como lo más duro que yo he vivido porque fueron como tres meses continuos de una guerra de médicos, de estar en una clínica todo el tiempo, de tratar de luchar por algo que ya los médicos me habían dicho que no se podía hacer nada, de verla cada vez, cómo se consumía más, porque el cáncer es una enfermedad que afortunadamente para algunas personas que luchan y logran salir adelante, si lo hacen a tiempo, por eso es importante como los chequeos regulares, como que estar pendiente uno de su cuerpo y cuidarse siempre. Pero en la mayoría de los casos que he conocido y que he leído mucho en blog, que me meto en internet como que por qué me pasó a mí, porque yo lo he hecho. A veces a las tres de la mañana que no me han podido dormir o sí, que no logro como conciliar el sueño, busco en internet como por qué mis dos papás mueren muy cerca. Encuentro que le ha pasado también a muchas personas. Y de esas personas que les han sucedido, han coincidido conmigo que les ha pasado de que los dos han muerto de cáncer. Y bueno, este es mi caso. Después de mi mamá vino mi abuelita, que era... Yo soy de una familia muy pequeña y ella era como que de ese núcleo familiar mío súper cercano. Y después de la muerte de mi mamá vino mi abuelita también con un cáncer de seno. Pero pues ella ya tenía una edad adulta, tenía como 78 años, entonces ya no se le podía operar. Y ya pues habíamos vivido el proceso de mi mamá. Entonces asimilar la noticia era como un poco más... Sí, ya es como que uno ya es como... Como así, como te resignas. Sí, la palabra resignación. Cuando mi mamá estaba en la clínica, mi papá ya lo habían operado. Le habían sacado un riñón y pues se había hecho como los análisis. Y yo que estaba viviendo... Mis papás eran separados y yo estaba viviendo en ese momento pues toda la crisis de la enfermedad de mi mamá. Y mi papá iba pues a visitarme a mí a la clínica y pues también a ver cómo iba el proceso de mi mamá. Y yo siempre le decía como que tienes que cuidarte tú también, ve a revisarte. Y pues en ese momento él como que no quería como que... Como que ustedes saben que cuando uno va al médico te hacen mil exámenes y cuando son enfermedades así tan catastróficas te hacen una cantidad de exámenes, te sacan sangre. Te dan unos líquidos para poder ver en las tomografías y todas estas cosas como que desgastan de verdad al ser humano pero pues es necesario. Y él en ese momento, o sea, hace dos años él no quiso como atender eso. Que yo le había dicho por favor ve. Al año después fue que él acudió a hacerse todos esos exámenes en Medellín. Yo estaba con mi bebé recién nacida entonces no lo pude acompañar. Y para mí eso fue como también duro porque estaba como... Como que no podía estar con él como lo hice con mi mamá. Pero sí estuve todo el tiempo llamábamos. Me acuerdo que cuando pude viajar con Helen para el Día del Padre, el año pasado, pues viajábamos, le presenté a la nena. Fue muy feliz conociendo pues a su nieta. Fue como su mayor felicidad y pues compartimos con él. Y de ahí en adelante pues se hizo sus tratamientos durante todo un año. Y tenía altas y bajas. Y seguía en su trabajo porque era demasiado trabajador. O sea, era de verdad incansable. Y él continuaba con su negocio, siempre con una actitud súper positiva. Yo siempre que tenía como dudas de algo, que necesitaba un consejo. Yo era como, ¿qué papi? ¿Me está pasando esto? Y él siempre, o sea, era una persona demasiado sabia. Siempre me decía las palabras correctas. O si en el momento me decía algo porque también se afectaba con lo que yo le dijera. Al día siguiente me llamaba como que, Marcia, estuve pensando toda la noche y quiero corregir lo que te dije. Porque analicé muy bien la situación y opino ahora esto. Así que haz eso. Y para mí siempre fue como, como que si lo dice él, eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, le respeto mucho todos los consejos y todas las frases que me dejó marcadas. Porque para mí son muy importantes. Entonces, todos los viajes que hice a Montería que ustedes vieron, que yo publicaba fotos lindas y eso. Fueron exclusivamente para irlo a visitar a él. Para sacarlo como que de lo que estaba viviendo. Y darle como una felicidad. Como que papi, vamos a comer acá, vamos acá. Vente al hotel, vamos a la piscina. Como mira con Helen, que ella camina, que ella esto. Y era como para compartir con él cosas bonitas. Entonces, esos fueron mis viajes a Montería. Y bueno, ya al final sí se puso muy, muy malito. Y era parte como que de la misma enfermedad. Porque como les digo, el tratamiento de las quimioterapias agota mucho a la persona. No comen bien. Entonces, la persona se va debilitando mucho. Pero a diferencia de mi mamá, mi mamá no estaba consciente ya porque lo de ella fue al cerebro. Entonces, él sí estuvo consciente hasta el último día. Afortunadamente, o sea, yo tenía una conexión muy fuerte que no les puedo explicar a qué se debe. Pero justo como 15 días antes de que eso sucediera, yo sentía la necesidad de ir a Montería. Tengo que ir a Montería, tengo que ir a Montería. Y organizé todo mi viaje por primera vez sin mi bebé. Ustedes saben que yo no me separo de ella. Entonces, dejé a la nena con su papá. Y yo me fui en la mañana en el primer vuelo. Y me quedé en Montería pues con mi papá todo ese día. Y en la noche ya me regresé para poder estar con la nena. Porque ella duerme conmigo, ustedes saben. Pero ese día compartí mucho con él. Y lo vi, pues, lo vi muy mal. Y fueron las últimas conversaciones que tuve con él. Y que afortunadamente logré tenerlas. Le conté cosas bonitas, mía, papi. Y voy a salir en una portada con Helen. La portada de la Ola Caribe que ustedes vieron. Pues se lo conté y me dijo que vos que te felicito. Y pues le conté cosas lindas. Le conté que... Le conté las cosas que yo sabía que lo harían feliz en ese momento. Y me decía que te felicito. Me dijo como... Como que estás preciosa más que nunca. O sea, no podía hablar muy bien. Y me dijo preciosa más que nunca. Compartí mucho con él. Le corté las uñas porque no se las dejaba cortar de nadie. Y yo le dije, papi, tienes las uñas largas, te las corto. Y me dijo que, bueno. Entonces le corté las uñas. Compartí con él. Y pues me vine ya. Viajé pues otra vez a Bogotá a estar con la nena. Y mi hija ha sido como esa fortaleza que me hace seguir día a día. Pues aquí estoy llorando. Porque no estoy con ella, se lo juro. O sea, ella llega a venir aquí y a mí se me quita todo. Porque uno no me gusta que ella me vea así. Y ella cuando me vea así es como... Mami, ¿qué te pasa? Entonces ella es como esa fortaleza que yo tengo para poder seguir. Para poder continuar. Y luchar. Y mejor dicho, siempre estar feliz, contenta, cantando. O sea, ser la Marcia que no le ha pasado todas las cosas que le han pasado. O sea, yo llegué ya otra vez aquí a Bogotá. Seguí súper pendiente de él por teléfono. Y como a los cuatro días más o menos, esa noche no pude dormir. Esa noche no pude dormir. Y sentía... Lloraba, yo lloraba, 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 lloraba. Yo lloraba. O sea, yo sabía que ya iba a pasar. Y me puse a buscar en internet de... Porque mis dos papás mueren súper cerca. Porque a mis dos papás les dio cáncer. O sea, como... Como raro. O sea, como... Como, ¿por qué me pasa esto a mí? Y encontré que había muchas personas a las que les pasa también. Y ahí la gente escribe sus experiencias, los blogs. Entonces yo esa noche yo leía todo y me dio mucha tranquilidad. Pues saber que... Que mi caso no es uno en un millón. Sino que es uno en muy común. Entonces por eso yo decido hacer este video. Porque yo sé que hay muchas personas que viven esto que me pasó a mí. Y que me preguntan mucho en mis redes sociales. Que así, ¿cómo hago para continuar? Muchas personas me escriben que su mamá murió hace ocho años. Pero todavía sienten ese dolor. Yo creo que hay que encontrar la paz interior. Y entender los procesos tal cual y como son. Para mí yo creo que hay un cielo después de esta tierra. Entonces ellos están allá mejor. Yo sueño con mi mamá muchas veces. Hace poquito ya tuve un primer sueño con mi papá. Él quería que lo cremaran porque en los Jones, la familia Jones, todos se creman. Es como la familia de mi papá hace eso. Y pues hicimos eso y él quería que sus cenizas las lleváramos al mar. Entonces yo puse una foto, que la pueden ver en mi Instagram. Donde estoy como diciéndole el último adiós. Y mucha gente escribió y dijo como que hay hasta de paseo. Ese es el luto. O sea, unas cosas que yo decía. O sea, que no eran para leer y que no me afectaron tampoco. Y al contrario, fui muy feliz haciendo eso. ¿No saben? La sensación tan bonita que fue. Llevé flores, tiramos flores en el agua primero. Después lanzamos las cenizas. Era como, yo nunca había hecho eso. Y en una bolsita de arena que pesa. Y las lanzamos así. Fue un momento muy lindo porque su esposa dijo palabras. Yo también me despedí de él. Y fue algo lindo. Fue algo lindo y sabemos que él estaba feliz porque él siguió paseando. Entonces, quería contarles esta historia para que sigan adelante. Para que no se dejen tumbar sus sueños. Para que saquen la energía que necesitan de sus hijos, de las personas que aman. Para que luchen. Para que se den cuenta de que somos más de lo que creemos ser. Y que estamos hechos para las pruebas más duras y difíciles que se puedan hacer en la vida. Y otra cosa que yo creo es que cuando uno pasa por muchas cosas así tristes, por muchas, muchas, muchas pruebas. La bendición tiene que ser 20 mil veces más grande. Entonces, vamos a ver qué se va a venir para mí. Yo creo que el sol tiene que brillar demasiado alto. Y estoy muy ansiosa por ver todas las oportunidades que se van a presentar. Porque ahora tengo dos ángeles en el cielo y tres con mi abuelita. Que están allá al lado de Dios, secretiándole y diciéndole para amarse a esto, para amarse a aquello, para amarse a lo otro. Para Helen esto, para Helen aquello. Y siempre estar allí como que quitándonos la gente que no y colocándonos la gente que sí. Entonces, hay que verlo por el lado lindo. Espero que les haya gustado este video y que de alguna u otra forma les haya servido para que cuando pasen por situaciones duras, sigan sonriéndole la vida. Porque la vida es bella y más cuando tenemos un futuro por delante. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.